La Federación Mexicana de Fútbol 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 La Federación La Federación La Federación Mexicana de Fútbol 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 Por el partido cuando se va a jugar la final ¿Vos viste alguna final el 25 de diciembre? ¿Vos la viste? No la escuché A mi directiva le comuniqué qué pasa con la final Le gustará a la Federación que América siga continúe en este campeonato o será mejor que lo dejemos afuera y ya es otro campeonato porque ellos se van a preocupar por lo que va a pasar allá en Japón. Pero ojo, que hay algo que no me gusta. Que se pueda opinar, mirá, en América, si lo dejamos afuera mejor. Son palabras que se toman en un café. En un café se dice, capaz. No, no, mirá, en América, que se vaya allá a Japón para que siga el campeonato y termine en tal fecha y la fecha ya está hecha, porque ya está el reglamento. Esperemos tener un buen arbitraje. En los últimos partidos, Chivas ha terminado siempre con 11 y el rival con 10. Se le da el permiso de jugar cuando ya se terminan los partidos y ya sabían algunos resultados y todavía terminaron 11 contra 10. En el partido que ustedes están diciendo que perdimos con Chivas, yo no lo perdí. Para mí gané un acero, un regalo del árbitro y fuiste a penales. Se va a ganar como se tenga que ganar. Pero hay que ganar, pero hay que ganar, pero hay que ganar. Bueno, ese es Ricardo Lavolpe. Ya vieron las incoherencias que dijo. Algunas pueden que sean ciertas, otras pueden que no sean ciertas, por supuesto. El arbitraje va para un lado y va para otro. Si alguien ha beneficiado eternamente el arbitraje en México es a la América. Eternamente. ¿Por qué? Porque el arbitraje no es independiente en México. Depende de la federación y la federación depende de Televisa, que es dueña del fútbol mexicano en su estructura. No dueña del Guadalajara o no dueña del pueblo, pero en su estructura maneja. La selección mexicana maneja la federación y los puestos directivos de fútbol organizado. Está organizado. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero lleva cincuenta años haciéndolo. Pero él reconoció, después de haber cuestionado el gol del empate, que los fueron a penales, que pierde con Chivas, la siguiente semana favorecen a América en una decisión arbitral. Sí. Y lo aceptó públicamente. Ahí sí se vio mal, con dos días de diferencia, y han de haber hablado con él, seguramente. Ahí les dijo honestos. Sí, porque en dos días cambió por completo el discurso. Cuando los árbitros te favorecen y te perjudican, siempre. Yo creo que la historia a favor de la América, el arbitraje, sí fue de mucho tiempo, pero hace muchos años que no. Sí creo que hace veinte, veinticinco años cambia eso. No, te fuiste muy lejos, Roberto. No es la América que controla la federación, como sí la controlaba en la época de Guillermo Cañedo, porque si no, pensaríamos que son muy pocos los títulos de la América, para ser tan favorecido. Lo que para mí también desnuda la golpe es la incapacidad de los federativos para compaginar calendarios. Es increíble. Es increíble que te digas, vas a Japón y entonces la final es en Navidad. De veras que es ridículo. Ya no digamos esto de la Libertadores, me imagino que se les vino el mundo encima, porque ahí sí son calendarios más difíciles de compaginar. Pero ahí había más intereses. En la Libertadores había más intereses, mucho más intereses. Pero no sabían desde hace cuánto que un equipo jugaría en Japón, en ese caso el América. Yo no sabía lo de la América. Y no había forma de ajustar el calendario para ni siquiera tener que interrumpirlo en una liguilla, aunque el equipo que vaya al final de clubes llegue hasta la final. La final jugarla en diciembre. Ahora, yo... Pero el tema... El tema es la Volpe. Sí. ¿La Volpe le tiene miedo a las chivas? Se nota que sí. ¿Tiene frustración con chivas? Por lo que está demostrando, sí, porque se está poniendo el paraguas por echarle la culpa a todo mundo y no al funcionario. Bueno, pero no olvidemos que él salió de chivas con un tema muy grave de acoso sexual. Fíjate que... En este país se tierra y se oculta y se mete bajo la alfombra. Exacto. Y a la América le valió un cacahuate como empresa investigar si iba a contratar un tipo que tenía un antecedente de un acoso sexual. Yo no estoy acusando a la Volpe, ¿eh? No es mi papel hacerlo. Pero yo cuando voy a contratar a una persona... Suena, suena acusación, ¿eh? Suena acusación. Si se ha contratado a una persona y veo que en el archivo de esa persona parece que le faltó el respeto a una mujer, yo investigo. Yo pregunto, el señor Romano, el señor Peláez, ¿investigaron ante las autoridades por qué la Volpe había salido de chivas o nos está mintiendo Vergara entonces? No, lo que sí le prohibieron a la Volpe es referirse a los dueños de clubes y retarlos a golpes, como retó a Vergara. Los técnicos no pueden retar a los dueños de clubes, correcto, pero lo retó porque Vergara le dijo, tienes aquí un expediente abierto en Guadalajara con una señorita. Por eso, pero ¿cómo puede dirigir en el fútbol mexicano un tipo que tuvo un problema de acoso sexual? Bueno. Con todo respeto para el señor la Volpe, con todo respeto, yo creo, yo creo en su inocencia, ¿eh? La tiene, alguien, alguien tendrá que demostrar realmente si es culpable, pero el fútbol mexicano, la Federación Mexicana de Fútbol tenía que haber dicho, el señor la Volpe no puede dirigir hasta que no se termine esta investigación. El señor la Volpe sentado aquí en este sitio donde está el señor Hugo Sánchez, sentado aquí en este sitio, dijo que eso se había acabado. ¿Aquí lo dijo? Ah, bueno. Bueno, para poder dirigir. ¿Qué se arregló con dinero? Para poder dirigirse. ¿Cómo se arregló con la justicia? No sé, David, no sé. No soy abogado. No, no, no. Estamos en México. A mí me da una vergüenza ese tema. A mí me da una vergüenza ese tema. Había un equipo que lo había buscado, pero que eso había sido impedimento, el asunto de la podóloga, sí. No sé si con Veracruz o con Javárez. Sí, lo habían buscado, lo habían buscado. En el momento, creo que con el América no se mencionó el tema. Y coincido ahí con David, si es algo que tendría que dársele más importancia de la que se le dio. El problema que aparece con la podóloga deriva también en la rescisión de contrato de Ricardo y viene la inconformidad de Ricardo presentando una demanda contra Chivas. Si tú te metes en ese terreno, el reglamento de la Federación Mexicana te impide volver a dirigir mientras no se resuelva el tema. ¿Sabes a quién le pasó? En un tema similar al Chepo. Claro. Que no había quedado resuelto el tema con Chivas cuando él es destituido de Chivas y alguna oportunidad que se le presentó la tuvo que dejar pasar y él se mantuvo en la postura de que Chivas le siguiera pagando el sueldo. Pero a ver. Ahora pregunto, pregunto, pregunto. Pregunto contractual. Aquí hay una. No, pero es que hay una falta. Sí. Aquí hay un acuerdo mucho más grave. Jamba, por Dios. Pero son dos cosas. Sí, se de acuerdo. Y de una u otra forma, las dos se entran en tribunales. O sea, es un problema, como dice Roberto, continuadamente es un problema moral, ético, es ilegal. Y de imagen. De imagen. ¿Qué imagen del fútbol mexicano contra Chivas? Que no se aclaró nunca. No se aclaró nunca. Él aquí dijo que se había terminado, pero eso dijo. No se lo opina, estuvo. Si fuera mexicano, ahí estaría caput. Pero como no es mexicano, pues se le afloja prácticamente todo, se le facilita todo. No, pero en México así se maneja el tema. También, también. Pero bueno, influye. Lamentablemente. Es una pena que se maneje así, ¿no? No, es que no se le dan las conclusiones a los casos. Bueno, yo supe de una empresa de televisión que lo iba a contratar a La Volpe y no lo contrató por ese tema. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo lo supe también. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. No lo contrató por ese tema. Me deja regresar porque otra vez David me interrumpió cuando me preguntaste al inicio y de otra vez David me interrumpió. Tiene la costumbre de interrumpir. No como a Roberto que no me interrumpes, a mí sí. ¿Qué significa? Que Roberto comentó hace rato que me imagino que habrán hablado con el entrenador argentino que dirige a la América referente a lo de lo que se quejó de que si el penalti a favor con uno y luego le favoreció y luego le afectó. Que era un ratero el árbitro. Habrán hablado con él. Ladrones. Habrán hablado con él. Ahora, si hablaron con él, qué mal hablaron con él porque resulta que las declaraciones que ha soltado ahora es que no van en la línea de la conducta ni la disciplina de la América como para estar diciendo ese tipo de cosas ahora antes de jugar contra Chilas. Ahora yo pregunto una cosa. Ricardo Peláez no está haciendo bien su trabajo porque se le está saliendo de las manos. Pero de ese mariano... Nacho Ambrís, ¿cómo estaba Nacho Ambrís con el tema de la prensa? ¿Cómo estaba Nacho Ambrís hasta cuando se deshició? Muy bien, cuando se deshició. No, pero yo creo que esto no da para tanto. Esto yo no lo veo tan importante. Son las declaraciones de un técnico que quiere, pretende de antemano ejercer cierta presión sobre los árbitros. No, pero... Sabemos que hay camisetas que pesan más. Roberto. La de Chivas pesa mucho. Y América también. Pesa mucho la de la América. Las dos pesan. Pero está acusando... Almeida ya bien les pueden decir, claro, yo quiero también un buen arbitraje, no quiero que sea una decisión arbitral la que le permita avanzar a la América. Está acusando a la Federación. Está acusando a la Federación. Está acusando a la Federación. Está acusando a la Federación porque señala a la Federación. Pero a la Federación por escandinario. No sabe que la mayoría de la gente no querrá una final en 25 de diciembre. No, 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 pero él está... Que esté programado así, ¿no? Pero perdón que insista. Él está culpando a la Federación Mexicana de Fútbol de esto. Yo pienso que aquí el señor de Cia María, el señor Bonilla, deberían llamarlo. No sé si por el teléfono interno o externo. Pero ¿y quién es responsable, David? En el tema del calendario. Los directivos de la América tienen que reclamar a la Federación. Él está cuestionando eso, está buscando aparentemente, en caso, en caso de que América no consiguiera llegar a la final, que a lo mejor la justificación no te suena a pretexto, no te suena a pretexto esto. No, bueno, para José Ramón. Digo, desde luego, la América no vive su mejor momento y de eso está consciente Ricardo. El América mejoró ahora, y sobre todo el segundo tiempo con Panchuca. El regreso de Quintero creo que le dio la opción a él de manejar un poco diferente a su grupo. Y por supuesto que se vio fortalecido. Y en este momento, de cara al Clásico, o a lo mejor por posición en tabla, porque cierra Chivas de último, es marcado a lo mejor favorito. Pero se ve muy, muy parejo. No se puede descartar a América para nada. ¿No está disfrazando, está preparando un escenario? Es decir, la Volpe se juega mucho, la América se juega mucho en estos dos partidos contra Chivas, porque es un clásico, porque es en liguilla, porque la América sabe que el Mundial de Clubes no lo va a ganar, y que tiene que buscar el campeonato de liga como dé lugar. No está la Volpe tendiendo una cortina de humo. Y otra cosa, ¿no está predisponiendo al arbitraje? Sí. ¿No está enviando un mensaje, señores, atención, cuidado, quieren perjudicar, voy como víctima a este partido? ¿No está menospreciando la Liga Mexicana pensando en el Mundial de Clubes? Porque le está dando más importancia y está creando este show para quedar fuera y luego irse liberado entre comillas para el Mundial de Clubes. Pero el Mundial de Clubes solamente que lo fuera a ganar. ¿Tú crees que lo vaya a ganar? Yo creo que no. No, 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 a la América le interesa muchísimo la Liga. Me gustaría como mexicano, me gustaría que a Ricardo por encima de todo. Yo creo que ahí está la clave para la permanencia. Es más, el América si pudiera quitarse, si pudiese quitarse el Mundial de Clubes se lo quitaba, para concentrarse en la Liga. El América va por la Liga. El Mundial de Clubes lo máximo que aspira es eliminar al campeón asiático. No, dijeron, Peláez dijo, nuestro partido del centenario es contra el Real Madrid. Correcto. Punto. Está bien, es un regalo para el aficionado, hacerle un buen partido al Madrid. Nos tocó el sorteo, es contra el Real Madrid. Lamentablemente el Madrid... Ese equipito que apenas le pudo ganar al Sporting de Lisboa, que lleva 30 partidos sin perder, ese equipito es el gran rival de la América. Bueno. Perdón, David Faitas. No, 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 está bien. Cuando te refieres al Real Madrid, di el Real Madrid, que es un señor del fútbol, ese sí es un señor. Pausa y volvemos. Bien, se nota.